Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y ya nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, en Luke Royale Y vamos a ver como nos va en la suerte Y ya estaría, venga, venga, vamonos, vamonos Ojo, ojo, vale Que es chicos En serio, un Yamara y Trap y ya está Pero que lamentable hermano Muy lamentable chicos, que quieres que te diga Vamos a por otro tiro, ojo Ojo, ojo Un voltillo Un voltillo hermanos, es que no puede ser Esto más lamentable chicos, de verdad Vamos a darle cañita a otro, venga Vámonos, ojo Ojo Chicos Ojo Bueno, bueno, que no está mal, eh La camisa está de camuflaje chicos, bueno, aunque ya tenía Pero bueno, que no importa chicos, vamos allá Ojo Ojo Bueno, 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 que está cool, eh Me gusta, me gusta este minibusito Que está guay Vale chicos, vamos a por otro Porque quiero hacer muchos tiros y ya está Ojo Bueno, ya estoy súper pesado con el ojo, ¿sabes? Vale chicos Vamos Otro bolsillo, en serio Pero que cosa tengo yo con los bolsillos, ¿sabes? Ni que fuera coleccionista de bolsillos yo, ¿sabes tú? Vamos Ojo chicos Bueno Zapatos azules Combinan con todo, ¿sabes? Nunca caen mal unos zapatos azules chicos Claro que sí Venga Vale Bueno, gorrito No está mal chicos Venga, vamos allá Vamos Chicos, ya cuántos tiros llevo, eh Llevo un montón Vamos Este está súper guay, eh Me gusta, me gusta este chaleco camuflaje chicos Está súper guay Vale Vamos allá por el último tirito Bueno, no Por el último, no ¿Qué cojones? Que me va a quedar pobre hermanos Venga Vamos, chicos ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, una camisa blanca Muy Muy casual, ¿sabes tú? Para una cenita Y ya estaría, ¿sabes? Ojo Vale chicos Bueno, esta está súper guay, eh Una jersey Está guapa chicos Vamos allá Vamos que nos vamos Ojo chicos Bueno No está mal, ¿sabes? Y ya estaría hermanos Último tiro del día Porque si no Me quedo literal Pobre hermanos Pobre Ya ni sé hablar Pobre Vale chicos No, vamos a por otro, eh Que me quedo pobre chicos Me quedo pobre Confirmamos pobreza Vamos Vale Bueno Mira tú Una pistolita, ¿sabes? Leopardo nevado Aquí no le gusta Esta skin, ¿sabes? De hecho no está tan mal, ¿sabes tú? No puedo hacer zoom, ¿verdad? Bueno chicos Que no hay lío Vamos a por el último tiro 100% confirmado Porque ya me quedé sin dinero Chicos Ojo Ojo Vamos Chicos Dime que ganó algo guay, eh Por el último tiro Bueno, una hoguerita Nunca cae mal una hoguera chicos Así que nada Esa ha sido la suerte Del día de hoy hermanos Espero que les haya gustado Mucho este Haciendo muchos giros Y abriendo muchos cofres De Look Royal Así que nada hermanos Nos vemos en un próximo videito Recuerda suscribirte Activar la campanita Seguirme en todas mis redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikin Chao, chao Gracias por ver el video